Se está flexibilizando la cuarentena y de a poco se reanudan algunas actividades. Pero nuestros hijos siguen en casa todo el día. El chico investiga, parte inherente a su ser, investiga con la boca, todo se lo lleva a la boca. Tenemos que tener cuidado con lo que dejamos al alcance de los nenes más chicos. No puedo dejar a la bebé sola con el veneno y no puedo dejar al perro solo con la bebé. Porque un descuido puede ser muy peligroso. El hecho de poder acceder a esta sustancia fácilmente, o porque también los mismos productos son de olores atractivos o de colores muy vistosos, hace que pueda llegar a contaminarse o intoxicarse. Desde que comenzó la cuarentena, aumentaron los casos de urgencias pediátricas por intoxicación. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Uno, no dejar productos cerca de los chicos. Dejarlos en algún estante alto, en algún armario alto, y si es bajo llave, mejor. Dos, despejar los espacios de apoyo. Mesadas, repisas, muebles. No dejar nada que pueda ser visto por los chicos desde abajo. Tres, cuatro ojos en la cocina. Los chicos circulan por ahí para comer. Son naturalmente exploradores. Más todavía los bebés o los menores de cuatro años. Por eso tenemos que neutralizar cualquier posible riesgo. Cuatro, guarda con los envases. Por la peligrosidad del producto, los derivados del cloro son los que más situaciones han generado. Por sí mismos, o porque a veces al combinarse con otros productos, liberan sustancias peligrosas. Evita poner los productos químicos en envases diferentes a los originales. Y si compras en una química, más que nunca estar atentos. Los más chicos se pueden confundir y agarrar o tomarlos por error. Importantísimo que conserves las etiquetas de los productos. Porque vas a poder identificar sus componentes en caso de una intoxicación. Cinco, no dejar nada en el piso. Vemos mucho que cuando la mamá o el papá limpian una superficie, limpian el piso, por ejemplo con un producto desinfectante, en ese momento dejan el producto desinfectante en el piso. Pero en ese pequeño instante, el chico es donde aprovecha y porque le llamó la atención el producto, va a manipularlo. Por eso, tapa el producto y ponelo en un lugar seguro, aunque en un rato tengas que volver a usarlo. No dejar baldes, palanganas y o piletitas con agua. Sino porque aún en recipientes con poca agua, un nene pequeño se puede ahogar. Seis, los remedios en un lugar seguro. Al estar todos tan juntos en la casa, conviviendo, toda medicación, también hay que dejarlo bajo llave. Siete, atención con los insecticidas. Si tenés hijos pequeños, no es aconsejable que uses espirales o tabletas antimosquitos. Y si usás productos en aerosol, hay que ventilar adecuadamente los cuartos antes de que los chicos se vayan a dormir. Nunca los uses mientras duermen o cuando tenés los ambientes cerrados. Los accidentes son evitables. Y es importante tener en cuenta que el cuidado y la supervisión constante por parte de un adulto responsable es la mejor prevención. ¡Gracias!